¿Listo? ¿Listo para lo quieras? Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestra conferencia, el proceso de certificación PMT. Todo lo que necesita saber sobre el PMT, el PMI, la certificación y el examen. Agradecemos su presencia y las que se encuentran conectados desde Atenas a Puebla y la ICM. Esta tarde nos acompaña Alberto Ines, el gerente de programas con más de 10 años de experiencia en la conceptualización y la entrega de soluciones TI para clientes globales como Decoco Bar, Coca-Cola Company, GEM Latinoamericana, Monigren International, Nestlé Bonka y Rockstar Games. Es comunicador eficaz y con excelente manejo de las expectativas. He reconocido por la aplicación de metodologías ágiles y ligeras en la gestión de proyectos. Es certificado PMP y PMI-ACP. Es profesor y conferenciante sobre gerencia de proyectos, angilismo y liderazgo. Esperamos que sea un buen escenario para conocer los detalles sobre el proceso de certificación PMP del PMI. Bueno, vamos a arrancar a tiempo como morir en este proyecto. Y ojalá terminemos a tiempo como una o un mejor gerente de proyectos. No, mentiras, la idea de esta charla es que sean aclaradas sus dudas, los mitos y leyendas detrás de la certificación. A mí sean aclaradas, si tienen preguntas, son bien medidas. De eso se trata, realmente tenemos muy pocos slides, pero la idea es que tengamos mucha discusión sobre qué es el examen, cuáles son los contenidos, porque a pesar de que la presentaste como una guía, pues yo les puedo ayudar con casi cualquier pregunta que tengan. Un presidente del capítulo PMP en Colombia desde 2014 hasta ayer, así que estoy algo deprimido, pero soy muy triste, pero he sido muy amigo y muy cercano a Anasís desde antes, que ayude en una jornada, a mi conferencia, a mi conferencia es acá, y soy, por supuesto, convinciosamente y hasta el proyecto a los ingenieros de sistemas. Con la camiseta puesta, a pesar de que mi profesión ha llevado y el presidente ha llevado a la agencia de proyectos estudiosos, soy ingeniero de sistemas, amante de la ingeniería de sistemas, y en particular, pues digamos que estilo particular de la programación y el desarrollo de soporte, pero eso ya es que nosotros. Así que, tenemos el nombre de Alberto Domínguez, ingenieros de sistemas. Tengo una maestría en teorías de sistemas y soy PRP, que es la certificación profesional de la agencia de proyectos, y ACP, que es la certificación AGI, el PMI, y hoy colaboro con el PMI en la construcción de las modificaciones del ACP, y soy el primer certificado en el mundo ACP, yo soy habilista, como presentes desarrollo, en las educaciones del XP, que es más o menos a principios del año 2000, cuando uno estudiaba eso, de verdad nos llamamos porque no había mil libros. Siempre ha sido un diamante el desarrollo, y por mi cercanía a la academia, yo he sido docente desde el año 2013, 2003, desde 2003, pues empecé a liderar equipos de desarrollo, explicaría a los clientes como que me fueron llevando, porque como usted sabe explicar, porque es profesor, pues no me decían eso, pero venía como con esa línea, pase rápidamente a posiciones de gerencia, o de liderazgo, hasta que alguien me deje, usted está haciendo gerencia, y yo, no, yo soy un programa, usted está haciendo gerencia, no, yo soy un programa, usted está haciendo gerencia, certifíquese que se le quede febrero en el 2008, y en 2008, como digamos, un cambio profesional que me llevó a ser presidente del capítulo de 2004. Entonces, esta es la agenda, si no ven un tema, por supuesto que es bienvenida a la pregunta, o para incluirlo, esta es una charla muy enfocada a los que quieren entender qué es PMP y cómo llegar a certificarse, por eso, tú que ya estás agendada, yo te puedo, ya vamos a ayudar ya con otros tips, más adelante, para evitar a tomar el examen. ¿Alguien está pensando en tomar el examen prontamente ya, está preparado, listo para avanzar, está tirado de aso, está simplemente postergando la fecha, lo más que se puede. se puede postergando la fecha, eso lo que se puede. Está procrastinando. Eso es lo que se puede. Bueno, eso lo hicimos todos, o sea, a todos los que nos han terminado. Tengo plazo del 29 de septiembre de este año. Muy bien. Entonces, vamos a arrancar por una cosa muy enérica porque hay muchas confusiones entre PMI, certificación PMP, que es el PMI, y esto lo tenemos que aclarar rápido para después pasar al proceso de la certificación, porque si no, les quedan unos vacíos allí de qué es lo que hay detrás del PMI, además de la certificación. Entonces, que muchos de nosotros buscamos la certificación por temas profesionales, o salariales, oportunidades laborales, eso es claro, están mostrando las estadísticas, y en los resultados que tiene la certificación, pues es prestigioso, su salario, las estadísticas demuestran un montón de beneficios. Pero digamos que detrás de eso hay mucho más contenido, sobre todo para tecnología, también hay muchas cosas para aprender. Entonces, arranquemos ahí, vamos a hablar de certificaciones, PMI, el examen, el proceso de renovación, que no, pues si no están certificados, pues no tienen por qué responder eso ya, pero es importante que lo tengan presente porque también estructura el examen y por eso los cambios. ¿Sí? Los cambios no son de contenido, sino de peso en las preguntas. Y bueno, está en una presentación, yo soy muy amigo de ASIS, estoy colaborando con la 14ª jornada de gerencia de proyectos, si no vieron, la agenda está por ahí, yo hago la pre-fornada y abro el evento. Es una invitación muy amable que me hizo la verdad Beatriz y todo el capítulo de todo ASIS, porque yo estaba en ASIS mucho tiempo, y este año lo voy a oír. Y la semana pasada estábamos discutiendo unas cosas de ASIS y me invitó a abrir esta charla y digamos que por eso está muy brandeado el capítulo, pero no significa que no sea para ASIS. Entonces había algunos temas de PMI, membresía y estas cosas de capítulo que están aquí, pero pues si no tienen dudas sobre eso, no va a dar la pena que las veamos. Tiene una razón. Hablemos de qué es el PMI, el PMI es una institución de gerencia de proyectos. ¿Quiénes no están nuevos, nuevos con las certificaciones? ¿Quiénes están en nivel 0 o 1 de escala de 1 más 5 en términos de certificación? Ok. Sí, digamos. El PMI es una institución que existe desde los años 60, finales de los años 60, de gerencia de proyectos. Es norteamericana y se funda básicamente la base de un montón de lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial. De gestión de costos, gestión de presupuestos, de planeación de actividades, que salieron de la Segunda Guerra Mundial y fueron estas personas cuando empezaron a retirarse 10, 15 años después de la guerra, pues empezaron a pensar ya como académicamente en todo lo que habían aplicado en ese proceso de construcción de un excelente aparato que explotó un programa. Y entonces, estas personas empezaron a heredar esto a la academia. Sí, como, ah, yo hace 15 años hice esto, ¿verdad? Y empezaron a construir un montón de academia que después se consolida en una institución de gerencia de proyectos que hace 40 años estaba trabajando en el equipo. Esa institución, digamos, tiene un fuerte componente de maduración de la profesión. Lo devuelven esto a una cosa séria. Y ustedes que son ingenieros de sistemas o de tecnología, la mayoría espero, entienden que cuando las cosas no tienen muchos años, como la programación, por ejemplo, pues madurarla es mucho más costoso que la arquitectura o la ingeniería civil. Estas son cosas que llevan miles de años y la ingeniería de sistemas y la de esas proyectos tiene 50, 60 años. ¿Ok? Entonces, de los sublogos más grandes y de lo que está famosa es porque tienen unas guías y unos estándares. Cuando alguien dice metodología de PMI, entonces, ustedes se programan y no hay metodología de PMI. Entonces, cuando alguien dice, no, que yo uso la metodología de PMI, que no, no hay metodología. Una metodología sería una receta de cocinar a esto, ¿ya ves? Y esto es un marco de referencia. Esto es como tener una bolsa de fichas de Lego de esos Legos viejos que ya son varias casas que uno tenía que comprar y va a echar en una bolsa. Y cuando va a armar algo, pues agarra las fichas que quiere. Eso sería un framework. ¿Sí? Y ese framework se compone en el más famoso que es el pinbook. El PMBOK o pinbook. ¿Sí? Y ese es como el libro Biblia del PMI. No traje uno porque yo no tenía como movilizarme para traerlo porque a mí es un medio pesadito. Pero digamos que es un libro un pesito que se puede descargar en el PDF o se puede comprar en papel y digamos que es un libro más de guía. Por eso es una guía. Entonces, tengo problemas de gestión o planeación. Entonces, pueden mirar en la guía porque no es una lectura para aprender la gerencia de proyectos. Es más, no se la recomiendo a nadie como el primer libro de la gerencia de proyectos porque sería una pesadilla. Y sobre esa guía se construyeron a lo largo y tengo otras guías como el estándar para la gestión de programas. Que un programa es como un conjunto de proyectos que se asocia para simplificar o ganar beneficios administrativos para ponerlo en fase. Si yo gestiono dos proyectos juntos probablemente el beneficio es que el gerencia es más barato y si yo no coordino los recursos entre los dos proyectos ya hay beneficio administrativo y por ende podría decir que es un programa. Tiene otras variables un poco más profesionales pero digamos que lo importante del concepto detrás de un programa es que son varios proyectos que los uno para simplificar su gestión o ganar algunos beneficios económicos o de gestión de recursos una empresa que hace varios proyectos con los mismos equipos probablemente puede gestionar un programa porque tiene que compartir recursos digamos en efectos trágicos y el portafolio es un conjunto de proyectos o de programas o de lo que sea que básicamente lo que persigue es un beneficio específico o un objetivo estratégico ¿si? entonces ya es diferente porque no los uno por el beneficio administrativo sino por el la alineación un ejemplo muy sencillo es en esta ciudad si queremos mejorar el tráfico no solo está en la estructura en la malla vial ni en el transporte sino también en educar a los conductores en poner horarios o sea tienes que trabajar en varias líneas que probablemente trabajan organizaciones diferentes y si lo pensamos con una empresa pues diferentes unidades dentro de la organización y no los puedo poner a administrar juntos pero si los tengo que coordinar porque si apuntan al mismo objetivo estratégico eso sería un portafolio y hay otro estándar que también es muy famoso que estos son los estándares fundamentales que es el OPM3 que estos ya son modelos de madurez para hacer el acésped o la elaboración de una empresa y decir en qué nivel está y hacia dónde debería ir porque no todo el mundo debe llegar a un tipo digamos que no es una cartera como ese MN llegar a 5 sino o sea es una acésped y se establece un nivel al que quiere llegar a unas variables en unas dimensiones digamos que es un modelo un poco más complejo después de que eso estuvo creciendo pues hay unos nuevos estándares de práctica como el de riesgo el de gestión de valor ganado que es una técnica digamos para gestionar el avance del proyecto y la ejecución presupuestal la gestión de la configuración y ya los sistemas saben que la gestión de la configuración va en el ADN de los proyectos de tecnología el estándar para el desglose del trabajo que hay que hacer que es el estándar del Word Weekend Structure o el famosísimo WVS o la EDT que es simplemente dividir en ceras ¿si? hay un autor muy famoso que se llama Frederick Brooks ingeniero de sistemas de biólogo y luego leí un libro que se llama El hombre mítico El hombre mítico de mítica el manual de Frederick Brooks que si no le suena le suena seguramente arquitectura del computador ese señor inventó ese término y diseñó con su equipo los AEC 360 que son toda parte de los AEC 400 ese señor escribió ese libro y dijo hay un problema con los proyectos de hoy en día cuando estaban inventando el AEC 360 y es que en la cabeza de las personas no cabe un concepto o sea cuando yo digo un bombillo encandescente automáticamente puedo pensar en que él se lo inventó y todo el invento le cabía a la cabeza eso es una entendidad conceptual tiene todo el concepto en la cabeza pero nosotros ingenieros de sistemas sabemos que las cosas son un poco más complejas y no a una sola persona le cabe todo el concepto en la cabeza el arquitecto tiene un nivel el programador otro el grupo de testing tiene otro y ellos van armando el que va a hacer el mantenimiento la infraestructura el despliegue el software entonces eso eso le cabe en la cabeza a muchas personas y lo que tengo que hacer es que todos piensen muy parecidos obviamente en la idea conceptual entonces este estándar lo que dice es como los proyectos son tan complejos hay que dividir la cosa para entender o sea divide y vencerás y eso es como va a ser una buena división del alcance de un proyecto el estándar de práctica para hacer cronogramas se llama programación en español pero pues ingenieros de sistemas que se respeten no dice programación hacer cronogramas sería un insulto a la profesión entonces vamos a hablar de scheduling y estimación de proyectos ¿si? que es un estándar que da unas guías menos o menos prácticas para estimar menos los proyectos y hay otra idea de práctica que ya es aplicar estos conceptos a unos mercados particulares como digamos el análisis de requerimientos el gobierno ya la gestión de los programas los portafolios ya como objetos dentro de la organización lo que se llama la gobernanza que en tecnología también es muy común prácticas para manejar a complicar los proyectos y digamos cuando un proyecto es muy complejo muchos equipos muchas empresas trabajando el cambio la gestión del cambio en la organización y de nuevo la gestión de requerimientos digamos que aquí arriba está más orientado al analista de negocio ya que está más orientado a la gestión de requerimientos como proceso ¿si? y que allá arriba es más nuevo y las extensiones hay una para software que es relativamente nueva que es de nuevo una guía de prácticas esto no es un método es una guía que dice cómo se puede hacer ciertas cosas la gente tenía mucha expectativa como que iban a mostrar una metodología pero el PMI no tiene metodologías de ninguna sino que el análisis de requerimientos se puede hacer así hay estas herramientas como el PMO para los que lo han visto por ahí en costos dice el uso valor ganado o el TCPI o hablar de unas cosas que uno después puede ir a estudiar en otro libro y esto es como una referencia como un índice como un libro gordo de petete para los que no hay que se escuchan un google de papel de que hacer cuando estoy haciendo algún proceso en el proyecto y otro de gobierno son tres extensiones interesantes digamos que eso hace el PMI y eso es muy famoso como tiene ese marco académico esas bases pues lo lo pudieron pues montemos unas certificaciones serias que no hay porque no viene cuando ellos las montaron no viene entonces ¿qué certificaciones tiene? la CAPM que muchos dicen que es un PMP chiquito y pues hay que aclarar eso un CAPM no necesariamente es un cliente de proyectos yo puedo ser un líder técnico en un proyecto quiero ser líder técnico no quiero ser cliente de proyectos y me certifico CAPM ¿qué quiere decir? yo soy un líder técnico pero sé proyectos y me puedo poner un cliente de proyectos y no soy un menso que va a pelear con eso soy una persona que entiende que es CAPM pero no lo quiero hacer o puedo ser una persona sin experiencia que para certificar mi intendente simplemente el logo o una charqueta pues me certifico CAPM porque tiene menos requerimientos de experiencia y dirección luego viene la PMP que es la más famosa y es una de las 10 certificaciones más prestigiosas del mundo pues para dejarlo claro porque es tan famosa es una de las certificaciones más prestigadas sin que eso signifique que es perfecta y PMP es una certificación donde trabaja gerentes de proyectos con experiencia y ya vamos a ver los requisitos aquí ya hay requisitos y a muchos de nosotros nos toca demostrar lo que estamos diciendo en términos de experiencia porque esos requisitos de experiencia son los más importantes el gerente de programas el gerente de portafolios el practicante de experiencia ágil o de técnicas ágiles el practicante o el profesional en gestión de riesgo el profesional en programación de cronogramas gente experta en hacer cronogramas en los proyectos que son muy grandes requieren lo que se conoce como los planners y son personas que literalmente trabajan en el cronograma y los profesionales en análisis de negocio para levantar estos requerimientos esto no tiene nada que el crossover es una profesión general para los proyectos porque si ustedes conocen algo de técnicas ágiles o les ha sonado Scrum o esto por ahí hay un rol que se llama el dueño del producto el dueño del producto ha demostrado ser muy eficaz pero en la realidad pues Scrum tiene unas falencias muy grandes y es que yo me puedo agarrar al cliente o al otro producto y sentarlo acá porque eso solo permite unas escalas muy pequeñas empresas pequeñas proyectos pequeños o gente de dueños del producto que se pueden reaccionar a un proyecto porque parte de la gracia de Scrum y el éxito es que el productor es dedicado y está ahí entonces eso se ha resuelto a lo largo de la experiencia con un analista de negocio el BA no sé cómo lo llamarán en las organizaciones en todas pero el BA es un rol muy común que hace como el proxy hablando en términos de tecnología se para entre lo que sería el verdadero producto y el equipo y representa los intereses de ese producto y por eso el analista de negocio es un rol que incluso en la experiencia tradicional se está empezando a querer mucho porque es el intermediario que empieza a ayudar a los requerimientos y si pensamos por qué fallan muchos de los proyectos es porque no estaba claro lo que se quería ¿si? y desde luego que el profesional en la PB3 aunque esa certificación por lo que tengo entendido hoy no se puede sacar porque ellos están reestructurando todo ese modelo y llegamos a PMP entonces PMP es la certificación de gerente de proyectos profesional o sea yo soy un gerente de proyectos profesional y certificado y tienen unos requerimientos en Colombia probablemente nadie va a tratar de llegar a la certificación sin ser profesional probablemente pero puede pasar si yo no soy profesional si no soy profesional me van a exigir por lo menos cinco años de experiencia liderando proyectos o por lo menos coordinando gente antes la experiencia era en proyectos la primera idea es que usted tenga posiciones de liderazgo y o coordinación porque si no no está gerenciando está haciendo y un hacedor no es un gerente un gerente de gerencia el hacedor hace ¿si? en la realidad el gerente a veces hace pero no es gerente se quita el gerente y se pone el gerente entonces no está gerenciando ¿si? son cinco años o sesenta veces más o menos siete mil quinientas horas de experiencia esos mil quinientas horas de experiencia por un año no trate de meterle más horas a un año ¿si? se hace la cuenta cincuenta y dos semanas por cuarenta le da dos mil suponga que si usted no es cien por ciento productivo ahí están las mil quinientas si le mete más horas no le van a valer más horas o le van a decir va a tener que sustentar muy bien que tipo de trabajo tenía ¿si? y la otra es cuando usted es profesional cuando es profesional la exigencia es menor de tres años o treinta y seis meses por dos milientas horas ¿en qué tiempo? en los últimos ocho años calendario es decir si hoy voy a presentar mi formulario puedo buscar experiencia en coordinación o liderazgo de proyectos hasta dos mil ocho ¿si? marzo dos mil ocho ¿ok? no puedo buscar más atrás no se me van a valer y además le exigen unas horas de contacto no hay PDUs yo sé que muchas empresas que editan los cursos dicen usted aquí obtiene los PDUs para certificarse y yo digamos pienso mucho en ellos y los quiero mucho como expresidente del capítulo y como ser humano que entiende que están haciendo mentiras para venderlo ¿ok? no hay PDUs yo no necesito PDUs para tomar el examen lo que necesito es demostrar que dice por lo menos treinta y cinco horas de contacto que pueden ser cursos virtuales cursos presenciales autoestudio no vale ¿si? estoy en la universidad haciendo una maestría una especialización y necesito un curso de preparación que dice también vale ¿si? lo único que no vale es autoestudio o ir a esta charla ah ya estuvieron una charla dos horas más dos horas de las treinta y no ¿si? y el proceso de aplicaciones es el siguiente dice modula certificada entra al pmi.org y se registra como usuario eso no vale no debería cobrarle nada si le están cobrando hizo clic en algún lado como decimos los ingenieros de sistemas en la yo me siento y se muestra que se equivocó porque el sistema no falla ¿cierto? presenta su solicitud que llena un formulario ahora miramos como se llena ese formulario tiene 90 días para llenarlo o sea usted empieza la aplicación y tiene 90 días para llenar ese formulario si no le dicen ya no lo llenó vuelva a pesar que vuelva a pesar es le vuelven y le cargan lo que ya había cargado pero digamos que los tiempos se corren y su aplicación queda suspendida presenta la solicitud y en 5 días hables el pmi le dice la llenovie o la llenomar no se está aprobada o no la llenovie o la llenomar se la va o no se la va y le dice chovemono ¿si? listo se la acepta muestra el maquinero que es pagar el examen ya miramos cuanto vale pero digamos que hay unos precios diferentes de si usted es miembro o no es miembro ¿si? digamos la oferta de valor del pmi global porque de alguna vez aclaro que el capítulo y ningún capítulo tiene nada que con estos dineros es más cuando usted se hace miembro de un capítulo no le paga el capítulo le paga el pmi y el pmi después nos dice aquí le mando cheque ¿y cuántos son? usted corre ¿si? no le voy a decir cuántos son ni nada sino haga sus matemáticas en su casa entonces el pago usted tiene un año para pagar pero no porque digamos este tiempo está corriendo si usted tiene un año calendario para certificarse y si pierde el examen puede hacerlo hasta dos veces más o sea presentar tres veces en un año pero si se pasa ese año vuelve y se va en este punto de rueda tiene que volver a hacer todo como si no se hubiera presentado antes ¿ok? un año donde empieza una procrastinación de un morro aquí de un morro allá y no pues si 48 horas al menos va a programar y usted presenta el examen y si todo está bien en este año en este mismo año calendario y presenta el examen y ahí mismo le dice prometrito ¿si? pongas el seño o sigue intentando como en las tapas de Google Play ¿hay second shot? ¿como en Microsoft? ¿es que hay en este un examen de...? pagando ¿hay second shot? pagando pagando cada intento pagando o sea no hay second shot no ¿no hay second shot? pues si hay second shot porque son más baratos ah pero hay que pagar ok y eso tiene un sentido muy sencillo y es que esto todo se terceriza entonces básicamente le estamos pagando al proveedor todo el ejercicio porque promete que es un ente costoso y el volumen de Google Play no es en el marito porque Microsoft ya se fue con Provent ya no está con el eso es otro sistema más administrativo digamos siempre y eso es como el happy path usted presenta su solicitud se la aprueba se certifica y se pone le danos un pin metal y todo que muchos se ponen yo en casa pero ¿qué puede pasar? que uno de cuatro uno de cuatro tiene que pasar por un proceso auditorio a manera anecdótica les digo que hoy mi hermano me mandó un whatsapp con una foto de un mail que dice bienvenido al proceso auditorial entonces yo me estoy burlando de mi hermano porque ha estado procrastinando el tema por años o sea yo fui presidente del PMI dos años y él no se ha certificado no toma el curso o sea ni siquiera se ayuda pero bueno ya quiero mucho a mi hermano entonces ese proceso auditorial que corre dentro de ese año calibrario para que quede claro es mejor hacerlo rápido lo que le exige es en papel escrito lo que usted presentó aquí es más le dice imprima haga firmar y me lo trae a cerro de sellado y me lo manda a esta dirección de Estados Unidos y hay que mandarlo por correo es una patina que hay que gastar ahí y tiene 90 días para hacer lo que son 90 días del año usted verá como se gasta ese momento ¿si? yo ahora les digo como es la manera correcta de hacerlo y en ese año usted tiene hasta tres oportunidades la que pagó perdió vuelve a pagar perdió vuelve a pagar y ojalá pase porque si no si lo pierde le tocó volver a empezar en el punto loco ¿si? ¿sin vento o con vento? ¿tiene algún vento le volver a empezar en el punto loco? no no hay vento hay vento es cuando usted no se recertifica pero si usted no se ha certificado no hay vento o no había entonces de pronto ellos a veces están usando las reglas pero no hay hoy no hay lo que pasa es que si usted hace los tres intentos en el primer mes tienen que esperar en la línea porque su proceso todavía está abierto o bueno pueden pedir que le cancelen el proceso y volver a empezar eso se puede hacer porque de la fin y al cabo pues hay mucha gente detrás en el instante entonces ¿cómo se viene a la solicitud? la solicitud le pide a usted experiencia las 4.500 horas suponiendo que todo sea profesional que va a suponer eso 4.500 horas de experiencia entonces usted tiene un proyecto dos proyectos tres proyectos aquí no hay dos proyectos aquí hay uno o sea aquí no hay mil horas y mil horas aquí hay no sé 750 y 750 o sea si usted tiene 10 proyectos en paralelo no le van a sumar más horas es más va a ser muy difícil para ellos que usted les explique ese proyecto les pongo el caso de mi hermano mi hermano maneja muchos proyectos pequeños entonces yo le dije uno a los todos como un gran proyecto un macro proyecto y presente toda esa experiencia como un macro proyecto que ponerse a explicar es que en este hacía esto en este hacía esto pero era en paralelo pero entonces solo voy a poner estas oligas eso es un un golpe mental muy grande del que está yendo la la aplicación entiendo entonces si son proyectos tan pequeños que se sobre la parte pues pongalos como uno soy yo gestiono el proyecto en producción y los ponen todos pues hablando de lo que usted ha sido y otra recomendación es caso se vaya a poner un proyecto llame a alguien y digo oiga jefe me voy a presentar lo voy a poner a usted y voy a decir esto si o no no yo no yo no no usted no hizo eso bueno entonces voy a buscar a alguien o que pongo que a usted le guste para que cuando lo llame no diga no yo no porque lo pueden llamar si entran en el proceso de auditoría usted ya no puede decir me deja cambiar la aplicación es que este señor no quiere firmar le van a decir entonces es que escriben entonces es mejor que los contacte y les diga oiga y si no es un jefe puede ser un par o un subalterno mira te voy a poner de referencia a los que hicimos esto bueno voy a decir esta voy a poner esta para que estés atento y si pasa el proceso de auditoría a usted le llega un mail imprime las cosas le manda la carta la tiene que firmar y se la tiene que devolver con sobresellado y esos sobres todos valen otra sobres se empaquita todo y se manda a Estados Unidos los soportes es la misma aplicación impresa es la misma aplicación se lo van a firmar y ellos la tienen que firmar no van a ningún otro soporte le pidieron otros dos soportes de lo que usted dijo ahí creo que el acá de grado o algo así cuando se refiere a ellos la persona que usted puso cuando puso es que usted tiene que generar el proyecto y decir yo hice tenía este carro hice estas cosas tantas horas y el contacto que se certifica eso es pura ventana y cuando usted envía la aplicación le manda un pdf ese es el pdf que hay que imprimir separar en hojas y cada uno le devuelve su hoja de proyecto firmada sellada y usted mete todos esos sobres en un sobrio más grande y los envía a Estados Unidos y ellos lo reciben eso no toma cinco días que le digan pero hay que hacer si no lo hace o les dice no cambien el formulario porque si este señor no aparece no lo contacto le van a decir entonces usted como esperaba que yo lo contactara cuando uso los datos si usted que no conoce no lo puede contactar yo estoy aquí menos entonces por eso el proceso de auditoría es mejor anticiparse ¿sí? me mando en su caso en eso mismo o sea aquí es claro que estos dos proyectos no cuentan como dos aquí no hay doble o sea si yo tengo dos proyectos de un año mi experiencia es de un año no de dos ¿sí? y es muy difícil mostrar esto listo una vez para los que no han rumado los cursos en tu caso yo me imagino que te tomaste el curso porque si ya tienes fecha estás aquí lo veas pero entonces la gente dice bueno ¿dónde puedo tomar el curso? yo como capítulo nunca voy a decir aquí no puedo yo respaldo sobre todo a los que son proveedores que hicieron un proceso de auditoría de calidad de sus contenidos con el PMI eso se conoce como los programas educativos registrados por red pueden escoger cualquiera la página está los busca les dicen dónde están algunos tienen los cursos publicados o llaman y ahí digamos que esas empresas por lo menos pasaron unos procesos de auditoría pero puede ser en capítulos que dicten los cursos el capítulo de Bogotá hasta ayer no dictan los cursos digamos que la mamá nunca puede decir que los dicta ¿sí? y eso en pleno derecho eso es completamente válido por decirlo así les pongo el ejemplo de Uruguay en Uruguay hay un rep y un capítulo y como solo hay un rep el capítulo también ofrece cursos porque pues para poder mejorar la oferta ¿cierto? programas patrocinados por la empresa una empresa puede si lo desea contratar a un profesor que cumpla unos requisitos el requisito más importante es que sea PMP si necesitan un curso ya que no es PMP ese curso no sirve para nada y no solo por el profesor no sirve para nada porque el hombre no está certificado ¿cómo les va a enseñar algo que no ha dicho el doctor? programas patrocinados por la empresa compañías o consultores también hay o tienen que ser aquí las recomendaciones revisen la hoja de vida de quien les va a dictar el curso verifiquen que está certificado que se puede hacer en línea allá hay unos enlaces donde uno le pone el nombre el apellido y el país y le dice si señor no sé si está certificado su hoja de vida su trayectoria porque muchas empresas o personas se quejan por tomar un curso así ese señor tiene sitio pero ¿de dónde lo sacó? como capítulo le tendría que decir venga a mí antes ya ha dictado el curso ya el negocio suyo y ya usted no puede venir a mí a criticarme porque usted es un negocio con alguien que no era nadie entonces el capítulo y el PMI en general tiene todas esas bases de datos consultables para que usted valide quién es el docente si está certificado y uno puede hacer una pequeña tarea de validación empresas de enseñanza a distancia y recursos en I programas de educación académica y formadas diversidades que tienen especializaciones o maestrías tienen dentro de sus programas cursos de preparación no se valen encuentros de capítulos ni aprendizaje en todo el dirigido vamos que yo fui a una charla del capítulo de Asís y esto y estaba allí y tal no esa no vale aquí está la enlace esta presentación de la Asís que está publicada en el capítulo en PMI Colombia.org ahí está y ahí están tips de cómo escoger si no han tomado el curso eso es importante usted hizo su curso presentó su formulario tiene todos los requisitos y le llega la hora de pagar y el paro también depende de quién es quién es quién es entonces en Colombia tenemos prueba digital en otros países como Paraguay por ejemplo hay que hacer el papel entonces el capítulo tiene que coordinar unas fechas puntuales y todos se reúnen todos los que quieren en ese mes o en ese trimestre o en ese semestre certificarse tienen que ir ese día a ese salón a tomar el examen en Colombia usamos prométrica en Bogotá hay un centro que queda en Chía más en Chía queda un centro que es en el gimnasio britán y en Cali el otro no hay más y muy muy seguro que no va a haber más porque es más probable que quiten a Prometric como un ahorro a que Prometric ahora otra sea y lo digo con pleno conocimiento porque hay muchas deficiencias en Prometric a nivel operativo porque Cali no Medellín por ejemplo porque no hemos podido abrir otra plaza a pesar de que Colombia ha estado creciendo su número de PMPs exponencialmente desde 2010 cuánta demanda hay que demostrarles para tener otra plaza entonces digamos que hay unos problemas que hemos detectado en el camino ¿cuántos hay en Colombia? ¿qué? 4.900 dividido a 1 4.900 sí y entonces cuando ustedes mientan el PMI no del capítulo no estamos llamando el capítulo solo el PMI va a pagar 405 por el examen en su primer ciclo su primer intento del año ¿qué? y si tiene que repetirlo paga 275 por cada repetición o sea la primera y la segunda ¿sí? si no es miembro paga 555 entonces ahí está el trunco porque la diferencia entre estos dos es más de lo que usted pagaría el PMI y además el PMI cuando usted es miembro le deja descargar el PMO y otro material cualquier cantidad más de material entonces ya hay digamos que el negocio es redondo hacerse miembro y yo lo que siempre digo y si eso es un miembro del global ¿qué carajos cómo no se va a hacer del capítulo? si está tiro de hace el capítulo no vale nada y le hagan eventos locales pero digamos que esa es otra promoción pero para efectos de las certificaciones solo para 25 y renovar cuando usted es miembro y cumple su ciclo de renovación estas certificaciones hay que renovar cada tres años tiene que pagar 60 dólares si es miembro o 150 si no es miembro pero eso una vez está certificado hay unos procesos de recertificación que ya les voy a explicar ¿en cuánto es que ahorita la la empresa de la presentación ¿cuál es? ¿qué es tu gringos o tu toque? cuando uno está para el pago y no ha definido la fecha de la presentación ¿qué es lo mejor? definirlo cuando tenga más clara la fecha o de una vez programarlo pagar y de una vez programarlo a los dos o tres meses que... Usted tiene un año, ahora si el dólar va a bajar, pague, si el dólar va a subir, pague, si está subiendo, pague ya, y si bien que va a bajar, o tiene ideas de que vaya a bajar, pues pague cuando sea más barato, si no lo quiere tomar ya. No, lo digo por el evento, se puede reprogramar en Promete. Si, si se puede reprogramar. Claro, con 48 horas de anticipación. Si usted lo va a tomar en el año, pague, pague y tengálo ahí, además se pone, se fuerza a que ya empieza a tener. Y usted pone las fechas, y ponga fechas en las que se acepta seguro. También si lo aplazan mucho, se lo lleva de ansiedad y es malo para el examen, porque el examen dura 4 horas. 4 horas sentados en un examen. Entonces, el agotamiento físico, y si uno viene con agotamiento acumulado, o esa ansiedad, pues le puede jugar en Conecto. Mejor, prescrito. ¿Cómo se paga con tarjeta de créditos? Lo mejor. Y si no, hay otras opciones de correo, posta y todo, pero hay un tarjeta de crédito, pide a ser un amigo y le paga la plata más bien, si no tiene tarjeta de crédito, porque es como la forma más rápida y directa de que a usted le llegue su mail, su dirección, no sé qué, por correo tiene que mandarla por correspondencia, tiene que esperar a que les llegue, que ya hay confirmen, se puede perder el camino, pues ya, hoy en día casi no pasa, pero puede pasar. O llega ya, y el sobre se va para otra dirección, para la que recibe otra persona, la pone en un cajón. Yo siempre soy amigo de que pague electrónicamente, ¿sí? De ahí sí se puede hacer en papel o de otra forma, si definitivamente no quiere pagar tarjeta de crédito, pero no sé. Y supongamos que usted pague y después usa el salvado derecho regular, dice, me arrepiento, va a perder 100 dólares de tarjeta. ¿Sí? Porque el PME le dice, por todo lo que nos puso a hacer, usted va a tener que pagar 100 dólares y le derroba su dinero, siempre y cuando lo haga 30 días antes. Otra cosa es que usted paga el examen y pasa el proceso de auditoría, ¿no? O sea, usted paga y entra o no al proceso de auditoría, después de pagar. Entonces, si usted no pasa el proceso de auditoría, le devuelven el dinero, pero también le quitan 100 por procesos financieros, giros y esas cosas. Ok, si no paga, no entra a auditoría, ¿qué plazo tiene para programar? El mismo año, o sea, si el año está ocurriendo, el año está ocurriendo. Digamos que uno podría llamar al PMI, pero es mejor contar, desde el año que empezó la inscripción hasta que se acabó. Hemos tenido casos de personas que presentan el examen y lo pierden, lo vuelven a intentar, lo pierden, yo no soy pesimista, pero quiero mostrarse. Y cuando va del tercer intento ya no hay fechas y se le perdió el año. Sí, que no hay disponibilidad. Y que ni volver a empezar. Pues va hacia el final del año pasado. Eso está pasando porque Prometic no tiene capacidad para la oferta que necesitamos nosotros en Colombia. Ese es un problema de Prometic. Ese no es un problema de Prometic. Prometic no tiene la capacidad. Y lo que pasa es que muchas personas que entraron al ciclo de Mintic, no sé si usted está ahí. Sí. Ok, eso es que entró. Pues esperan hasta el último día. Y cuando todos se mandan a certificarse, Prometic dicen, no, yo no tengo que hacerlo siempre. Pero lo que hay que tener. Ahora, los de Mintic también esperan hasta el último momento. Se me va a decir el año Mintic para demostrar, para que me vuelvan, no me vayan a acordar. Entonces ya llegan todos y ya la bola llega muy grande y ya Prometic no puede. Porque si uno puede subirse a un avión y decir a Perú, a portar a Perú, a Panamá, y hay otro Prometic. Es decir, eso no. Nadie le va a decirle a ustedes cómo, por qué se va a pagar. No, no. Prometic es Prometic y ustedes cobran donde lo quieren tomar. Ahora. Aquí presco. Sí. La auditoría, entonces, se le pide copias de su diploma. Ahí está el otro papel, el diploma acá del lado. Firmas de su supervisora y la gente que puso aquí en el formato. Y copias de los certificados o cartas de institutos de certificación. Cuando usted toma un examen, no importa si es REA, o algún curso de preparación, si es REA, pida la carta de certificación de ese curso. Ah, que yo no soy REA, yo no hay certificados, entonces no tomo el curso, no le pago el curso, porque usted no me puede certificar si estudiar acá. ¿Qué ha pasado? Probablemente de algún río oscuro para que usted preste que edita un curso, no puede hablar de ningún formato, le edite el curso. Pero va a pasar. ¿Por qué? Y se envían esos papeles a esta dirección, que al que entra en el proceso de auditoría, pues le va a llegar una dirección, cuando me llamo, a nombre de quién, todo lo demás. ¿Y usted está listo para presentar el examen de certificación? El examen de certificación está muy bien explicado ahí en esa URL, que después les va a quedar la presentación, pero les voy a explicar rápidamente. ¿El examen tiene cuántas preguntas? ¿Quién sabe? 200 hermosas preguntas que usted tiene que responder en 4 horas. Es decir, que tiene 240 minutos para responder 200 preguntas. Eso le da 1.2 minutos por pregunta. Para ser más exactos, 1 minuto, 12 segundos. 78 minutos por pregunta. Hay unas preguntas que se responden en fracción de segundo porque son obvias, y hay otras que van a requerir más tiempo. Y entonces ahí usted juega sus cartas. Esta pregunta está muy larga, voy pasando, las voy dejando para el final. Y porque recuerden que al final no es, ay, no me alcanzó el tiempo, me fregué. No, es la mayor cantidad de preguntas bien respondidas. No califican el orden en que las respondió. Entonces que le queden unas sin responder, pero aunque haya llegado hasta el final, es lo mejor. Mejor llegar hasta el final y devolverse a las que demoraron, ya con el tiempo que está castigando, digamos. Para efectos prácticos yo te lo realizaba en dos horas. Se puede, es bastante, era, a mí me parece un examen relativamente sencillo, muy complejo en la reacción de las preguntas. O sea, el truco está en saber leer la pregunta. Porque la pregunta, pues, es solo un libro. Bueno, hay unas preguntas más de experiencia, pero si usted viene la experiencia, seguramente la va a poder responder. Ahora, hay una trama. Y es que de esas 200 preguntas hay un porcentaje que no se califica. Que son preguntas que me ponen en el examen para ver cómo las responde la gente, para ver si las pone ahora sí inicialmente como preguntas de verdad. Estas son las preguntas de prueba, que son 25. Nadie sabe cuáles son. Pero usted está llegando al examen y dice, esta pregunta la voy a esperar porque es de prueba. No, es una pregunta más del examen. Entonces, digamos que usted tiene que responder, se lo evalúa de 175 y pasa con el 60% del examen. Eso nos da 106 preguntas, pero usted no sabe qué preguntas son estas. Entonces, si quiere empezar el examen, sin duda, sin ninguna duda, tiene que responder a 106 más 25 por si acaso. Porque pueden haber unas de estas 106 que no contaban y usted se entiende el examen. Entonces, tenemos 106 y las 25. Eso nos da 131 preguntas. Es el 67 por 165. Se disalte. 65 o algo. Entonces, es importante tener presente que si yo juego a más de 131 preguntas en un simulador, porque para eso voy, en una simulación de preguntas, estoy jugando bien. Ahora, si yo estoy estudiando con RMS, el famosísimo libro que antes hacía, ahorita en el espacio de cambio, ese es el más difícil de mercado. Entonces, si yo ahí estoy con 60, 65, estoy volando. Si tomo un libro como el de Andy Crowe, el de Velocity, o el de Tony Johnson de CrossFit, esos libros probablemente van a andar en 60, 70 y 80, porque esos son más sencillos. Si esos de Pablo Llego, 120, 130 por ciento, pues, bastante seguro. ¿Alguien te dio el chiste? Lo entendió. O sea, mejor el de la estudiante, el de la revista. Digamos que, ¿qué pasa? Si yo no estoy, no sé PMI y el framework del PMI, y arranco con el de Rita, las primeras simulaciones van a ser, eres el más ignorante de los ignorantes. Entonces, uno puede encontrar una desmotivación. Dice, yo nunca voy a pasar ese examen. Entonces, yo arrancaría con un nivel medio, y cuando sienten que se me hace demasiado fácil, me mando al de Rita, y me subo la vaga, y entonces ya me doy golpes. Y aún así yo les puedo decir que he hecho simulaciones de Rita, y a mí algunas respuestas de ese grupo no me conocían, porque volvamos a la base de que son preguntas de un grupo de personas. Y yo puedo estar en desacuerdo. El punto es, usted está en desacuerdo y no sabe por qué, o usted está en desacuerdo y tiene una excelente argumentación. Si tiene una excelente argumentación, quiere decir que está debatiendo con algo. Entonces, ya puso esto aquí, ellos pusieron esto aquí, pero eso no es así, porque yo creo que es esto aquí, en este otro capítulo del PMI, porque al fin y al cabo, esto no es ciencia exacta. Pero si usted está en confianza, si usted lee la respuesta de Rita, y dice, no, no, si yo no sabía, pues entonces sí, es una pregunta que usted tenía mal. Ahora, he hecho simulaciones de Rita en mis clases 100 de 100, y los alumnos aplaudan porque decía, yo digo, algo tenía que saber, pero no siempre pasa, a veces saco 80, a veces saco 90, o siempre estoy 100, porque yo puedo tener mis diferencias, pero yo las comentaba, ¿sí? porque son autores, no son las preguntas del examen, del examen, del examen, ¿sí? Y con Pablo, lo que yo creo, el libro Pablo, yo que es muy famoso, un problema, también pasa lo mismo, yo tengo serias diferencias con esas respuestas, pero él las argumenta, yo las argumento, digamos que esa es lo importante, si usted la responde y dice, no, la tenía mal, pues definitivamente, Pablo tiene razón, porque está bien, porque él tiene una rueda, y el examen se divide, en los cinco, grupos de procesos, entonces, para los que no saben, que el PMP, el PMP tiene, cinco grupos de procesos, que de por dios, así como hablamos de la metodología, no me digan nunca, que son las frases del proyecto, porque es mejor que aborte, el plan de certificarse, ¿cierto? Estos son grupos de procesos, y ahí está el truco del examen, ahora les doy un tiro, esto es en términos, de lo que usted está haciendo, en el día a día, como creyente del proyecto, piensen que usted arranca la mañana, por una reunión de seguimiento del proyecto, está el proyecto ejecutando, lo primero que hace, es una reunión de seguimiento corta en la mañana, entonces, ¿qué está haciendo? Monitor y control, ¿por qué hace monitor y control? porque hay un grupo, de personas que está ejecutando, porque el gerente del proyecto, no ejecuta, el proyecto lo hace el equipo, el gerente, gerencia, hay unas tareas de ejecución, aquí en el framework, pero no son ejecución, son de coordinación y dirección, punto al sobre la ejecución, y después sale esa reunión, y se da cuenta que hay un nuevo cambio, viene a planear ese cambio, para presentarlo al comité de control de cambios, que está aquí, para después venir a replanarlo, integrarlo y comunicarlo, para que lo escuten, tiene que entender que los procesos, lo que definen es, el mindset, como la estructura mental, que va a usar en determinadas actividades, entonces si está despidiendo a alguien, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Cierre, estoy cerrando, estoy despidiendo a alguien, estoy cerrando, el contrario, y después de la tarde, tengo el reemplazo, entonces, ¿qué está haciendo? Planeación o iniciación, dependiendo de qué tan cerrado está, el proceso, y después de la tarde, a la noche, se nos presenta un problema, me toca reunirme con el equipo, para ver qué plan van a hacer, entonces estoy ejecutando yo, dirigiendo la ejecución, y el monitoreo del otro lado, o sea, los grupos de procesos, lo que dicen es, ¿de qué estoy? Entonces, para pasar el examen, ¿qué necesito tener absolutamente claro? Que si estoy cerrando, ¿qué debí hacer? Si puedo cerrar algo, es porque, se cerró el trabajo, está fe, porque lo inicié, lo único que puedo decir, es que lo inicié, el otro lo inicio, y lo cancelo, no me aceptan, el acta de constitución del proyecto, o se queda el presupuesto, y pasa a cierre, lo que no puedo hacer, es cerrar algo que nunca inicié, eso sí que es imposible, o puedo iniciar, empezar planeación, y darme cuenta que los números no dan, y toca cancelar el proyecto, y paso a cierre, pero nunca podré llegar a cierre, si no pasé por inicio, ¿ok? Ese es el primer tip, me puedo poner situaciones, como, ah, está cancelando el proyecto, porque no sé qué, entonces, ¿qué está haciendo? Pues cerrando, seguramente una de las opciones va a ser, algo que tenga que ver con cerrar, y dejar organizado el cierre, como las relaciones de noviazgo, usted puede ser pendejo, pero hasta que no digan, chau, chau, o sea, tienen que cerrar la cosa, para que seamos cierres, si no, dejó la cosa ahí a medir, y usted no viene a este proyecto, ¿ok? Si están planeando, es porque, ¿qué? Porque va a ejecutar alguien, pero además planea para poder controlar, ¿para qué planeo hago? Para poderlo controlar, si no, como en las fiestas de los jóvenes, cuando se reúnen de sorpresa en la casa de él, uy, hermano, qué plan tan chévere, pues claro, no había plan, no hay expectativa, cualquier resultado, cualquier número dividido en cero, infinito, por eso somos tan felices cuando no hay plan, y decimos que los mejores planes son los que no se planean, pero digamos que es una profunda demostración de ignorancia en ese proyecto, al no haber expectativa, no hay plan, de no tener ninguna expectativa a algo, o sea, entonces usted planea para poder controlar, y solo poder controlar aquello que fue planeado, o sea, yo no puedo hacer control sobre algo que no tiene plan, entonces el examen le va a poner una pregunta como, y bueno, no hay plan del proyecto, y usted está en una reunión de seguimiento, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pues devuélveme a planear para poder hacer una buena reunión de control, es que sin mal plan hay que hacerlo, ¿sí? Y planea para controlar por qué otros van a ejecutar, es decir, usted no puede controlar si no hay nadie ejecutando, ¿qué está controlando? ¿qué tan bonito es lo que voy a hacer? ¿el cronograma de proyectos? No necesita hacer una problema, entonces, digamos que ahí es cuando uno pone el mindset del examen, porque el examen lo va a tratar de enredar en eso, o sea, el examen va a jugar y usted no sepa dónde pararse, para que ahí es donde va a salir su experiencia, ¿cómo resuelve no tener un FLAG? Pues haciendo el plan, me devuelvo a planeación, no puedo seguir haciendo control, no puedo seguir ejecutando, porque el plan está mal, ¿qué hago ejecutando un plan que está mal? Hay que parar la ejecutación, eso es algo que uno dice, eso es lógico, de pronto la realidad, alguien le dice, no, a ver, debe seguir arremando, que después arreglamos el plan, pero eso es la realidad, en términos de buenas prácticas, eso está mal, lo han dicho, ¿sí? Y el examen tiene una composición de preguntas en porcentajes, entonces, si el gerente trabaja, ¿haciendo qué? ¿Qué es lo que más hace un gerente proyecto? Planear, y si planeas, ¿por qué va? A controlar, el gerente proyecto no ejecuta, en la realidad, uno se quita su huevo del lente y se ensucia las manos, lo que llaman los gritos muy alegrantemente, gerente Hudson, ¿sí? Pero ese es un ejecutor, cuando ensucia las manos, se ejecuta, entonces, yo planeo para controlar, esos son los dos grandes grupos que tienen la mayor cantidad de procesos del peor, son estos dos, porque el ente planea y controla, paga y controla, otros ejecutan, ¿sí? Entonces, si yo quiero pasar el examen fácil, pues yo estudio esta, porque yo casi no ejecuto, esta y esta, ¿sí? Entonces, aquí hay 13, 7, 20, y 31, 35%, 31%, 51% de examen, Ponte la, preguntada a una silva, quisiera saber, la certificación sale, ¿cuántas veces presenta el examen, cuáles preguntas responden acertadamente, o solo sale que a todos los examen? La respuesta es, ¿el subtítulo de grado sale su promedio? No, bien, listo, usted certifica y se pone el sello, y si se certifica con el 100% de las preguntas, ¿quién? Es igual de bueno que el que se certifica con el, igual de certificado, no sé si bueno, porque igual puede estar 100% certificado, y ser una bestia, digamos que más gente de proyectos odiables, más gente de proyectos certificados es perversamente ideal, pero puede pasar, como con todas las certificaciones del mercado, tengo que aclararlo, que eso no es un problema de permiso, todas las certificaciones del mercado tienen gente buena, y gente buena, como los títulos profesionales tienen gente buena, ¿sí? Entonces, uno puede jugar, yo soy muy bueno clareando, y mi mayor experiencia ha sido clareando, juegue a aprenderse esos procesos, porque realizamos más eso que una estructura mental, unas formas de pensar, ahora, hay gente que se estudia las entradas, y las salidas de los procesos, y no duerme, y se aprende de memoria, y se pega las palabras aquí, y bueno, ahora, es simple, si usted está controlando, ¿qué debe tener de entrada sí o sí? Pues un plan, porque si no, no podría controlar, se los acaba de decir, y si está ejecutando, sí o sí tiene que tener un plan, porque si no, está ejecutando, entonces uno puede deducir, el 99% de las entradas de los procesos, son deducibles, yo no me las sé, y yo enseño, en ese proyecto, el proceso de certificación, hace, 7 años, 8 años, 8 años, y no me las sé, pero si usted me pone los procesos, yo le puedo decir, más o menos que entre, que sale, porque me parece sencillo, porque yo no me paro, en el proceso en sí, sino en el grupo, si está controlando, y viene de planear, pues ahí viene, pues viene el plan, si está planeando, y viene de controlar, pues vienen datos de ejecución, los planes, y probablemente, que quiere cambiar, es obvio, o que va a ser uno, pues alguien me dice, cambia el plan, pues porque se sentó a controlar, y me dijo, hay que cambiarlo por este, me dice, que tengo que cambiar, y porque lo quiere cambiar, y yo cada plan que tenía, yo cambié, pues ese era, pues cuando ya le ponen los nombres, que le ponen PMO, pues entonces ya sería más impombante, pero es una cosa, que hay que ponerle la lógica, que es para no desgastar el cerebro, las otras de proceso, tal, 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 se quema naturalmente, y además a la hora de aplicar, eso no le ayuda, ¿sabes? el entender un poco el proceso, lo que ayuda, y digamos que ahí, usted pasa a la certificación, presenta la certificación, aquí hay dos procesos, hoy en día, hay dos de los 47 ladrillos, digo procesos, hay dos aquí y dos allá, el acta de constitución, que es un instrumento de formalización, de que el proyecto arranca, y de que el proyecto tiene alguna autoridad, y un análisis de interesados, que es quién es quién en este proyecto, qué rol juega, qué posición juega, como en el fútbol antes de la, en la previa del fútbol, dice van a poner la posición tal, y su estrategia va a ser esta, lo mismo, y en el cierre tengo, la formalización del cierre, que se llama cierre del proyecto de la base, y el cierre de los contratos, y ya, y ahí tiene el 20% del examen, teniendo claras las dos cosas, aquí tiene planeación de todo tipo, y control de todo tipo, una vez usted se certifica, le van a exigir unos procesos de recertificación, como para que usted se mantenga actualizado, y eso cambió ahorita en enero, por eso la gente dice que cambió el examen, el examen lo único que hace al cambiar, es alinearse, a que el género del proyecto, no puede solo saber hacer el cronograma, y sacar los indicadores, y el género del proyecto tiene que ser líder, y tiene que saber de negocio, porque los proyectos, en la mayoría de los casos, representan a la organización, para la que se ejecuta, o sea, hay un valor importante estratégico y de negocio, entonces, muchos géneros se limitan, agarran el contrato, y como autómatas, ejecutan lo que dice ahí, sin importar si eso sirve o no, entonces, tenemos puentes que terminan en semáforos, y antes terminaban en muros, refinerías que cuestan tres veces más, de lo que deben costar, pero es que es un contrato, y a mí no me importa, al costo que sea, la autopista es que debería ser un día, pero que son a nivel, porque es que lo que dice el contrato, lo que dice el contrato, no importa, el beneficio no importa, yo tengo que ejecutar lo que dice el contrato, y nos hemos vuelto, y sobre todo en Colombia, pues, una gente de proyecto sin cerebro, pues, o sea, eso es poner al perro, el contrato y el reno, eso lo hace cualquiera, hay que ponerle el cerebro, y la estrategia, y donde está el valor, y porque hacemos este, porque invertimos este dinero, y cual va a ser el retorno, y entonces, eso es lo que está cambiando en el examen, no es que eso eran exámenes de gerencia, y estrategia, pero hay que ponerle un poco de hombre, porque ejecutan un cambio, que no tiene valor de retorno, por ejemplo, y bien, digamos que, frente al cambio de, a partir del 11, se menciona, el cambio de 8 tareas, pero las tareas, no son tangibles dentro del examen, las tareas son conceptos, que ellos quieren evaluar, exacto, realmente, todo lo que está estructurado, grupos de procesos, es exactamente lo mismo, pero las preguntas, si tiene ese ritmo, las preguntas, va a ir hacia apuntar a la variedad, y usted tiene esa experiencia, y voy a pasar, me salgo una cosa aquí, perdón, yo no sé si es hecho, es que básicamente, en la gran mayoría de preguntas, en esta acción, ya no es una medida, son situacionales, la parte conceptual, es básica, es mínima, pero son, la gran mayoría, yo oigo de frustración, voy a entender a por qué, entonces, si no lo pasé, entonces, son situacionales, ¿qué haría usted, como gerente de proyecto, en tal cosa? ¿qué haría usted, gerente de proyecto? la palabra, que más se repitió, yo la estuve, este lunes, y se hizo ocho días, fue eso, gerente de proyecto, ¿cómo actúes? hay algunas alternativas, pues ahí puede uno, digamos que el truco, acomodar los cinco procesos básicos, grupos de procesos básicos, y también la parte conceptual, conceptual de uno, pero ahí tienen que colocarse, es como director de proyecto, de PMI, claro, porque, no de aquí, no de acá, entonces, uno siempre se pone, como en unas situaciones, de mucho más austeridad, que haría yo, sí, claro, pues porque he visto aquí, entonces, uno tiene que liderarse un poco, de ese tercer mundismo, que nos, pues que es nuestra realidad, y de querer ayudar, hacer que eso, también algo muy colombiano, y yo también lo puedo hacer, yo también ayudo, y pararse del modo PMI, que es todo, si, ejecutivo, en el trono de espadas, pues, ejecuten, es una cosa, y en esa situacional, también hay mucha cáscara, para que usted dudre, y digamos que ahí, lo primero que uno debe hacer es, si usted fuera el jefe, esa persona que va a tomar, esa decisión, que espera de él, y yo pongo un ejemplo, que va a quedar grabado, en este web, espero que no se pongan nombrados, que es, la marea de época, es un ejemplo muy común, y se los voy a explicar rápido, usted se gana el baloto, hoy se gana el baloto, cuando vuelve, ayer se gana el baloto, y hoy se da el baloto, después de un año de locura, porque es lo que pasa, se vuelve locura, los primeros seis meses, y después a los seis meses, ya vuelve y aterriza, si no se tiró todo el dinero, no se suicida, que es lo que pasa, en la mayoría de los casos, cuando la gente no se recompone, los seis meses, usted va a tener un año, y cuándo es feliz, y cómo es ahora, porque la planta, no lo va a hacer más feliz, tal vez esa emoción, se acaba, y ya, se da cuenta que, ya no hay más después de esa plata, y ahora qué va a hacer, y probablemente, nosotros, que somos profesionales, vamos a querer hacer algo, y montamos una empresa, y nos montamos un negocio, y lo que siempre quisimos hacer, y el sueño, y ese sueño, digamos que va muy bien, y usted se hace millonario, y empieza a tener problemas, y la marea empieza a subir, y a subir, y a subir, y usted recuerda, y usted se gana un baloto, y usted es millonario, y qué carajo se hace, reymando esa marea, y contrata, ¿qué contrata? Un proyecto, un gerente, y se para encima del gerente, para que el gerente, rende, usted le da un balde, un portátil, una diadema, y Whatsapp, digo, no es que ustedes, gerentes les den eso, pero me han dicho que sí, ¿por qué? Porque su jefe, se va a parar encima suyo, para que usted lidie, con esa marea, que él no quiere lidiar, y por eso, las respuestas del examen, tienen que ser, la mayoría de las veces, y no todas, contención, tiene que gestionar, el problema, antes de reportarlo, y solo lo reporta, cuando usted ya ha agotado, su capacidad, o la pregunta, lo pone en una situación, donde usted ya no, tiene capacidad de acción, y tiene que reportar, porque eso hay que hacerlo, incluso si lo gestiona, entonces el examen, lo pone en una situación, que uno dice, ¿pero qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Y si no tiene experiencia, de enelciando, y por eso puse, al principio de la clase, de la experiencia, de coordinación, claro, y tiene que tener, una visión de jefe, del gen, del proyecto, para entender un poco, cómo es la respuesta, porque tal vez, desde abajo usted dice, no voy a perder mi puesto, si yo reporto esto, entonces, es toda una decisión diferente, pero tiene que ver, desde arriba también, ser como una 360, pequeña, en esas preguntas, que son muy difíciles, por eso ahí es bueno, arrancar a nivel, y luego subirse arriba, para encontrarse, a una situación de preguntas, que lo puedan a uno desencajar, ¿si? y luego le cuente, sobre todo, a la estructuración, de las preguntas, porque más que difíciles, de nuevo, la estructuración, de las preguntas, es cascadera, es, que uno lea detenidamente, hay que practicar, mucho lectura de preguntas, y estas son las dos lindas, que usted decía, al examen, le pusieron como una estructura nueva, y eso lo llaman, los dominios, pero el sistema presentado, al examen, para usted, es transparente, pero los dominios son, por ejemplo, aprender a identificar, el alcance del proyecto, y los entregarles, cada vez claves, es decir, empezar a identificar, qué vale, y qué no, y eso es en preparación, al agilismo, a la mentalidad ágil, donde el valor del negocio, es fundamental, en la planeación, yo primero, creo que lo más valioso, para el negocio, y luego, es lo demás, ingenieros de sistemas, que arrancan, quienes trabajan en desarrollo, o han estado proyectos, de implementación de software, no, el primer módulo, que el ingeniero de sistemas, hace, es cuál, cuál es el primer módulo, que todos los sistemas, hace, o implementa, que pide el cliente, no, hay uno primero, el fochino, login y password, auditoría, y registro, ahora, piensen como dueños, de una panadería, yo siempre he querido, de una panadería, esto es un cliché, mío, y después, si yo voy, a un ingeniero, que me monte, un módulo de administración, porque, hay que ganar, mi placer, login y password, ¿saben qué voy a hacer? voy a abrir Excel, y voy a meter aquí, un inventario, y cuando se termine, su cochino módulo, de inventario, yo le paso un Excel, entonces, cuando ustedes, se han enfrentado, al cochino Excel, que tiene, la información, como bien, le da la gana, porque es que, lo que el cliente, necesita es registrar, no hacer login y password, el login y password, es una cosa, obtusa, ahora, en algunos escenarios, se necesita, y en algunos niveles, de madurez, de algunos proyectos, se necesita, pero porque es el primero, en términos de valor, eso es cero valor, ustedes se imaginan, que le presentaran, la primera versión de Facebook, y le dijeran, ¿qué puede hacer? login y password, y que más, nada más, logados, bien, o apague, y vámonos, ¿sí? eso no es empanada, y es una cosa, que tenemos nosotros aquí, porque en la universidad, desafortunadamente, nos entrenan, a barcar por ahí, porque eso es importantísimo, y seguramente, sí lo es, a su debido tiempo, o sea, aquí aprendemos, a priorizar, a entender el beneficio, donde está el retorno, temas de liderazgo, del triángulo, que está más adelante, planificación del proyecto, un tema puntual, de desarrollar los planes, de nuevo, muy enfocado, a la gestión de los interesados, porque es que se olvida, por alguna razón, se les está olvidando, entonces el proyecto, que es que, el proyecto tiene un rango, donde se hizo eso, orientado por personas, y es para personas, y se olvidó, porque el contrato hizo una cosa, y si a usted ya no le gusta, lo que tiene que hacer es, cambiar el contrato, para que yo le haga caso a usted, eso es un despropósito, porque claro, no se asusta, que el contrato es el coco, no, el contrato es un instrumento, que materializa la difusión, y si la difusión requiere cambio, el contrato, se rompe, y se hace otro, y si es con gobierno, se rompe, y se hace otro, tiene que estar injustificado, si no era un cambio innecesario, la difusión del proyecto, dirigir el formato de información, y el bloqueo de comunicaciones, eso ya estaba ahí, pero lo está poniendo más bonito, vínculo con los interesados, de nuevo, mantener a los interesados cerca, la gestión de interesados, toma mucha fuerza, esos temas de liderazgo, seguimiento y control, lecciones aprendidas, el EMPO 5, quitaron la palabra, lecciones aprendidas, y la cambiaron, por uno más genérico, que se llama, activos de los procesos, de la organización, pero las lecciones aprendidas, están ahí, ahí dice, por ahí en algún parrón, desafortunadamente, lo bajaron tanto, o sea, ya no aparece tan seguido, como aparecía en la versión 4, que ahora te lo olvidó, entonces, la lección de las aprendidas, suena al final del proyecto, no, la idea es que si usted aprende algo, lo materializa a través, de la actualización, de los documentos, que aparecen por ahí, en el premio, y después de controlar tal cosa, pueden salir, actualizaciones a los documentos, y los activos del proyecto, y esas son las lecciones aprendidas, de una manera, demasiado elegante, que hizo que la gente, que la lección de las aprendidas, había que calificarla en el examen, monitoreo de adquisiciones, y en el dominio de cierre, que no hay ningún cambio, entonces, realmente las preguntas, el material de estudio, es el mismo, pero hay que empezar, y más abajo dice, por aquí en este artículo, que yo escribí hace unas mesas, espera que no lo que es una presentación, porque, pues la presentación era más como introductoria, pero aquí dice, se le recomienda, leer sobre estrategia de negocio, y cumplimiento de beneficios, pre-rendidos, sea un tema de gestión de valor, y de delivery de valor, los que trabajamos en agilismo, en scrum, en clean, entendemos eso, como ADN, eso es lo antológico, en términos de desarrollo, entregar primero lo más valioso, lo más importante, lo que apaga el incendio, y más rápido, en el caso de mantenimiento, valorar las lecciones aprendidas, es la importancia de la Constitución, porque el acta de Constitución, en la realidad, nunca existe, siempre estás en contrato, y ya está firmado, eso es una cosa en la realidad, pero la teoría del acta de Constitución, genera una autorización, es como un proceso de valor, de formalización, como en la época, en la que los hombres, le pedían la mano al suelo, eso ya no se usa, pero eso era un proceso formal, que cambiaba el mindset de la gente, y eso es el acta de Constitución, y eso es lo que representa, es como la WVS, por alguna razón, muchos profesores dicen, que la WVS es como el cronograma, y maldito sea, la WVS es un instrumento, del alcance, y el alcance es el qué del proyecto, y el cronograma es el cómo, que la WVS evoluciona, que el cronograma es una cosa, muy distinta, a que la WVS esté llena de actividades, y cronogramas, y reuniones, y que eso es una defesio de la WVS, la WVS es un instrumento de qué, qué vamos a hacer, si usted ve en la WVS, lo que hay que hacer, entonces puede pasar al combo, pero qué pasa, vamos a hacer una casa, reunión, seguimiento, plan, iniciación, ejecución, bien, quite casa, y ponga matrimonio, e iniciación, eso no tiene ningún valor, de alcance, puede que tenga valor, de planeación, y programación, pero la WVS, tiene que estar, mucho más orientada, a lo que es el producto, o servicio, que va a resultar del proyecto, y los entregables puntuales, como proyecto, como, no sé, me piden un, un informe, gestión final, del proyecto, que es muy importante, bueno, lo puedo poner allí, pero, me debo enfocar más, a lo que quiero producir, porque eso me ayuda, a atacar el concepto, que va a dar principio, que es integridad conceptual, la idea de la WVS, es, que todo el mundo tenga claro, o muy claro, que es lo que hay que hacer, porque está siempre, en el alcance, por alguna razón, muchos libros, y profesores serios, dicen, no, y el cronograma, no, pero es que el cronograma, está en ese tiempo, y como instrumento, mental, tiene que verlos, como alcanza, si no, entonces, pasa directo al cronograma, y el que, es obvio, pero es obvio, todos lo tenemos clarísimo, yo lo hice robo, porque no decía, pero era solo, porque, porque se saltó instrumentos, de creación, de definición del alcance, pero no, así, pero luego, la presentación, yo tenía esto como acá, por si había una pregunta de esa, y entonces, ya volvimos, vamos a hacer el siguiente, no, creo que, creo que eso no te está, la que tengo que volver, eso está en la nube, como yo, eso dice mi señora, todo el tiempo, que se viera, entonces, ¿por qué más alinearon el proyecto? porque, cambiaron los requisitos de renovación, a este triángulo, ¿si? a las habilidades técnicas, a lo que, yo técnicamente sé hacer, un buen cronograma, un buen plan, un buen presupuesto, es una habilidad técnica, a una habilidad de liderazgo, entonces, se lidera, se motiva, si me preguntan, en mi humilde experiencia, gerenciar un proyecto, es relativamente sencillo, si usted está motivado, y siente pasión, pero es que, usted su jefe, no lo contrató, para motivarlo, lo contrató con el balde, la dinarima, el whatsapp, y el portal, a él no le dicen, no, te sientes desmotivado, es más, yo les voy a poner un ejemplo, se acuerdan del balde, piensen que usted, compra dos barcos, de la china, y en ambos, tiene la mitad, de lo que se ganó, y uno de esos dos barcos, se está naufragando, medio barrio, se está mareando, ¿dónde pone, su mejor capitán? ¿en qué barco? en el que se va a hundir, porque el que viene bien, que lo siga manejando el señor, el mejor gerente de proyectos, siempre va a estar en el proyecto, más incendiado, ahora automotives, por eso la motivación del negocio, el proyecto es tan difícil, que entre mejores, más sillones le van a dar, o usted, con un jefe, ¿para qué contrataría, al mejor gerente de proyectos? Para manejar los proyectos fáciles, y es bueno, qué tontería, en términos económicos, es una tontería, porque usted está poniendo, al más costoso, y al mejor, en lo que es más fácil, y más de más fácil, yo lo pongo, en el que la marea, se le está metiendo, con el balde, y le toca con máscara, otra gana un rato, piénsenme un poco, ¿sí? Entonces estas habilidades, empiezan a tomar de verdad relación, porque es que por eso, es que se quejan de los gerentes, este tipo solo sabe, el gerente de presupuesto, y hablar con sus actas, para ir para abajo, y perdón, yo se los digo, pero el papel, se imprime, se hacen rollos, y a veces van y van, también sirve para eso, yo necesito gestionar, a las personas, a sus motivaciones, sus intereses, porque ellos son los que al final, acaban de mediciencia, si el reto fue exitoso o no, uno me dice, no, reivindicar costo del doble, y yo puedo decir, me dice el colmo, pero muéstrame, si hubo un cambio de durar cáncer, antes de criticar, muéstrame, si hubo modificaciones, del presupuesto, por tasa de cambio, muéstrame, si hubo un cambio de proveedor, por alguna razón, muéstrame, si hubo reestructuración, de requerimientos, o cambio de trato, que ahora quería una fase, antes que la otra, muéstrame, probablemente, si hay mucho estilfago, y no sobre costos, pero muéstrame, antes de criticarse, el estilfago es del 100%, o del 80%, o del 50%, o eso, nosotros estamos hablando del 10%, y lo que nos están pidiendo, es una tormenta, de irresponsabilidad, de manejo del alcance, que podría ser de este lado, y no, yo estaba en esos proyectos, con gobierno, que cuesta tres veces más, de lo que se planearon, pero, yo sí puedo decir, es que me pidieron, el triple de alcance, y me cambiaron tres veces las reglas, me cambiaron tres veces los tiempos, y pues eso, pues eso es plata, o es que yo trabajo gratis, porque el contrato decía una cosa, es que el contrato es un papel, que firman unos señores, en una oficina, ¿cuántos de ustedes, en un proyecto, se han entrado con el abogado, que escribió el formato, el contrato, a ver, ¿quién me levanta la mano? esos señores, firman ese papel, hacen un gran esfuerzo, porque lo hacen, de ver el futuro, pero como los entes del proyecto, tampoco pueden ver el futuro, entonces el contrato queda mal, como quedan mal los estimados, ¿si? ya empiezan a ver, donde está el problema, entonces si yo quiero ver algo, que trato de ver el futuro, en un buen esfuerzo, como si fuera el futuro, pues ahí está el error, ¿si? y después viene, la vértice de estrategia de negocio, y la vértice de estrategia de negocio, ya lo que le da a ustedes, esa capacidad, de tomar algunas decisiones, que no solo defienden el proyecto, pueden ir en contra del proyecto, pero que defienden la durabilidad del negocio, los temas de valor del negocio, vamos a, un buen gerente del proyecto, no es el que saca todos los proyectos, a buen puerto, no puede decir a la mitad, que el proyecto me haya abierto, entonces es un buen tipo, usted se ganó el baloto, y me dio el trabajo, es un tipazo, pero no le metan más plata a este proyecto, porque se la va a tirar, ese es un buen gerente, en un mal proyecto, pero es un buen gerente, un mal gerente, ¿qué haría? yo le rescato esta mañana, usted tranquilo, si, el submarino, ya no es un barco, es un submarino, pero yo estoy seguro, es un verraco, yo voy a sacar esto adelante, ese es un mal gerente, que tiene muy buenas intenciones, pero es un mal gerente, si, es de la diferencia, o sea, la de la gerencia, va a más allá, que ejecutar, el alcance del proyecto, claro, cuando uno es empleado, y el jefe le dice, saque esta mañana adelante, me lo he hecho, pues no, no, hermano, no, le dice, yo no creo que esto vaya a salir, pero yo sí lo remato, que es una situación diferente, al objetivo idealista, que es lo que va a valer el examen, ¿si? y eso, esas líneas se definen, en los famosísimos pereos, nos están positando en manera que, nos están positando en manera porque, falta mucho, algo le doy clic, y ya, me lo he hecho, ya los pereos son los que ustedes hacen, después de certificarse, entonces esos pereos tienen unas reglas, las reglas son un poco complejas, y otra te va a hacer una grafiquita, clasificabilidad, pero es importante tenerla, la certificación dura 3 años, usted se certificó, tiene 3 años calendario, con algunas excepciones que hubo, de procesos ahí en el pasado, pero digamos, usted se certificado, tiene 3 años para reanudar la certificación, ¿cómo se renueva? tiene 60 puntos de desarrollo profesional, los famosísimos pereos, y esos pereos se reestructuraron fuerte, a partir de enero, entonces usted tiene que demostrar, que es bueno haciendo pedos técnicos, de liderazgo, y de gestión, de las 3 vértices del triángulo, entonces puede tomar cursos de liderazgo, cursos de gestión de negocio, de gestión de valor, de innovación, entonces, preparar aquí, y dar unos pedos ahí, y esos tienen que dar mínimo 8, o sea, tienen que hacer mínimo 8 de estos, mínimo 8 de estos, mínimo 8, mínimo 8, entonces no puede llegar con todos de liderazgo, todos de negocio, tiene que hacer, 8, 8, 8, y además, llenar hasta aquí, hasta donde está esa flechita, los tiene que llenar, ya los puede combinar, de morado, o sea, ya puede hacer que le hagan ahí, pero mínimo 8, mínimo 8, mínimo 8, eso le da 24, le quedan 11 más, para que reparta, en su gusto, si a usted le gusta, liderazgo, mientras los todos se niegan a su, si usted es gerente, proyecto, equilibrado, métalo, 3, 3, 5, y por el otro lado, no puede superar, más de 25, de retribución, y la retribución, es algo que me gusta mucho, como por ejemplo, practicar gerencia de proyectos, o sea, ser gerente de proyectos, le da hasta 8 pedos, en 3 años, hasta 8, no puede poner 60, como me llamó el otro día un señor, es que nomás recibe mis 60 pedos, y yo como los está cargando, es que la certificación se me dio ayer, vamos mal, porque pasaron 3 años, y usted no cargó ningún pedo, entonces, justificar eso ante el PMI, para que le dé plazo, o analice su caso, va a ser difícil, pero cuéntenme, no, es que yo trabajo 3 años, en gerencia de proyectos, estoy cargando 60 pedos, eso es imposible, porque eso solo demuestra, que usted trabajó, no que se esforzó, por ser un remogedante de proyectos, no, el señor cada día muere, porque perdió un año la certificación, pero yo, pues es decir, es impresentable, que yo le diga, que en 3 años no pudo cargar los pedos, y el último día, se acordó de cargar los 60, en una sola línea, se mató solo, ¿sí? 8 pedos, y puede hacer voluntariado, que en eso el capítulo, digamos, el rey, ahí hay voluntariado, que les voy a ayudar a realizar unos documentos, hasta, no sé, ya hay investigación, si quiere, en su empresa, y creación de conocimientos, escribir artículos, dictar clases, yo tengo un mercado negro pedos, no sé si me voy a tener un pedos, a mí me salen pedos, se me quedan en bolsillos, porque yo dicto clases, fui voluntario, enseño clases, entonces yo, tengo pedos, se me cambian en bolsillos, pero digamos, que es, una vez uno recoger la dinámica, se da cuenta que es relativamente sencillo, webinars, libros, materiales en línea, charlas, un congreso, un congreso le da 20 pedos, esta charla, no porque esta charla, habla de la agencia de cento de litros, la de la agencia de cento de litros, da 17 pedos, si van a mi examen, hicimos otra vez, al taller de gestionario, pero digamos que hay muchos pedos, solo es participar, ahora, si usted se tiene que dar en su casa, y no estudiar más, porque ya se certificó, pues ahí me va a pasar a empezar, va a tener muchos años, que parte, es por lo que hace que la certificación sea prestigiosa, porque no es una certificación, no es tan, y listo, entonces tiene tres años también para hacerse pedos, y de nuevo, tiene que colocar, fíjense, puede colocarlo ya todos, no tiene que hacer nada de práctica, nada de voluntariado, porque esto es mínimo 35, y este es máximo 25, pues usted puede hacer mínimo 0, y máximo 60, eso es un gusto muy personal, si usted no le gusta hacer voluntariado, sino no voluntariado, si no le gusta crear conocimiento, y tal clase, pues vaya cursos y que se los diten, si no le gusta practicar la agencia de proyectos, porque cuestiones de la vida, estaba en otra profesión, no puede perder su certificación, pues así, o albinadas, cursos, congresos, y bueno, esto era sobre la relación entre ser miembro, el PMI, el miembro del capítulo, y eso, pero de una sola manera informativa, porque esto no aplica mucho acá, y es, usted puede ser visitante del PMI.org, puede registrarse sin pagar, y ser usuario del PMI.org, y eso le va a ganar a usted, un member ID, le da un número, que después va a ser su número, el miembro, cuando no paga, para que no paga, y ese número del miembro sale, cuando usted es miembro, cuando descarga su PMI, o su estándar del portafolio, del programa, porque después va a dar todos, gratis, y arriba va a salir su nombre, y su member ID, va a salir su número, ya siendo usuario, puede optar por certificarse, o por ser miembro, y no certificarse, entonces puede estar certificado, y ser miembro, puede ser miembro, y no estar certificado, y puede estar certificado, no ser miembro, no son dependientes, ahora, muchas personas, que se van a certificar, son miembros, porque obtienen el descuento, y de paso descargan a este, y de paso van a anticipar, no se pasa el PDM, porque los miembros, participan de más cosas, que los no miembros, obviamente la oferta de valor, es más fuerte. Yo decía, que fue el paso, para recargar, así no sea certificado, empezar a ser miembro, del PMI. Yo lo recomiendo, que se registre, si está pensando seriamente, certificarse, haga semiembro, descargue los estándares, los materiales, ojelos, se va a dar cuenta, que son horribles de leer, y entonces dice, no, van a tocarles un par de concursos, porque estaba en la etapa así, porque ese no es un libro, la referencia de proyectos, esos no son libros, de estudiar, agencia de proyectos, para eso hay otros libros, buenos y malos, pero digamos, que este es un libro, es como leer, un aviso, de calidad, usted no aprende calidad, leyendo el aviso de 2001, hay lo que dice, lo que le van a exigir, más no como se hace, y ese es el, no, usted debería hacer control, de costos, pues no, entonces ganaba, valor ganado, y medio lo explica, y que toca hacer, y, y el, leer un libro, o hacer videocitos, y ejercicios, y entender el concepto, porque en el libro, pero aún hay muy poco explicado, mucho concepto libre, hay un enero, por eso la gente toma el curso, porque ya, integran esos conceptos, para profundizar, y lo importante, pero entonces, ya dice, ¿seguye el capítulo, o tiene una sede física, o no se va a hacer? el capítulo es, de voluntarios, muy parecido a ASIS, pero solo tiene un empleado, medio de tiempo, entonces la oficina, realmente no sirve, ¿cómo lo contactamos? a través de la página web, de redes sociales, y de correo, eso sí funciona muy bien, porque los voluntarios, pues sí responden eso, pero digamos, si tenemos una sede, pero es para más temas administrativos, que darle ayuda a la gente, y esas cosas, porque ahí no hay, PMPs esperamos, en la nueva junta de identidad, ya tenemos buenas ideas, pero ellos están, nuevecitos, yo sé que van a poner cosas chéveres, pero, pero digamos que hay que darles tiempo, y la oficina de verdad, es como venir a ASIS, si usted viene a ASIS, y que encuentra, preguntas y respuestas administrativas, no hay programadores, ni gente de base datos para ayudar, entonces ahí, es mejor a través de los canales, de la red social, entonces ahí sí consigue mucha información, ¿hay alguna proyección, o se tiene pensado, en una modificación, o nueva versión de? De no, sí, claro, por supuesto, ¿no? Sí, ya hay una versión draft, que están liberando por paquetes, no tiene grandes cambios sustanciales, probablemente salga, probablemente salga para marzo, abril o mayo del 2017, y cuando sale la versión, pasan entre 6 y 8 meses, para que el examen cambie, o sea, falta al IME, para que se vea un nuevo, así que si se quiere certificar, o lo hace ya, o espera un año, y empieza a estudiar, y eso pues eso depende, de la FAD o de las necesidades certificadas, la otra recomendación es, compre el libro en papel, lo puede descargar, pero la rayadita en la uvita, cuando se dice, esto no lo entiendo, ese rayo aquí, eso le genera, esa recordación, eso ayuda mucho, eso es estudiar, vamos a ir como el EIF, eso no, no andaba con el Ipad, y no traía sus noticas, y eso, porque eso genera recordación, porque es un examen, sobre una cosa del PNI, eso no es genera, sea proyectos, o lo que usted hace en el día de día, a su oficina, que puede ser muy cierto, en su naturaleza, pero esto está muy orientado, a ese estándar, por eso, lo que decías tú, o sea, esto no es, esto no es Colombia, contando los tecitos, y casi no hay cambio a dólares, y no va a tocar hacer esto, y volteando la torre, esto es, a ver, cuando es millonario, se le cae la plata, y está en el TN, y tiene una super PNO, y todo se lo dieron, y usted va, mejor dicho, no le dieron un balde, una pala, le dieron, fue un yate, y entonces, que maría de nada, pero es una percepción, primermundista, es como, si usted es miembro, o ha visto la revista, el PM, el PM Network, ahí no sale nada, de Colombia, eso no son, volvimos a hacer, guay, tumbamos tres aeropuertos, hicimos uno solo, que es más grande, que Bogotá, Colombia, o sea, esa es la única forma, que nos nombran, comparándonos, con sus megagigantes proyectos, nosotros nos hacemos proyectos, o sea, si nuestra perfinería, reficaz del día pasa aquí, pues ya no va a salir, en esa revista, sería como, los demostrar, pues ya está, es por eso al ver, otra pregunta, entonces, ¿qué hable de decirlo, porque en la disciplina, ¿indica acerca de la promoción? No, lo que tiene, incluso hablamos, cuando una presenta el capítulo, y a mí me parece muy valioso, ¿sí? Yo tengo diferencias más, sobre la realidad, es como ese programa, de, 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 los colombianos con doctorado, lo mismo, usted está certificando, ¿qué trabajo le va a dar? ¿Cuál es su oferta? Así como hay una deficiencia, grandísima de programadores, en el mundo, está igual, la de este proyecto, o sea, nuestras estadísticas globales, son muy parecidas, a las de programadores, en el mundo, es una profesión muy similar, en términos de deficiencia, de, de talento, y de buen talento, entonces esto de certificar a la gente, es para promover, que se queden en Colombia, muéstrenme el mercado, que les va a pagar, lo que les permita, muéstrenme, en el computador, pagaban 18, 19, 20 millones de pesos, son gente, proyectos, salieron, y ahora, ¿dónde les van a pagar eso? ¿Dónde? No muéstrenme en don, en ningún lado, entonces, ¿qué está certificando? ¿Mente que qué? Se va a ir, si son buenos, se van a ir, en el largo, mediano plazo, a menos que tengan, un profundo amor, por Colombia, porque es que, el mercado es global, la globalización, no es sólo para traer, tenis de Estados Unidos, y juguetes de Estados Unidos, eso sirve también, para que yo me suba a la avión, y allá me paguen más, o si no miren, cómo está pasando, con los programadores, en el mundo, porque los programadores, escasean en Colombia, porque si se habla en inglés, viejo, yo ya tengo un pie en un avión, y me estoy subiendo, a ver qué me dan allá, y seguramente, van a hacer que se quede, porque es que allá tampoco hay, entonces, es un tema más estructural, eso, o sea, yo siento que, es una buena idea, pero hay que estructurar, también la oferta, y empezar, o sea, si te se certifica, es porque aquí, le van a empezar a pagar, y van a empezar a valorar, ese talento, ¿sí? Bueno, ahí hay un proceso para hacer, pero es una buena idea, o sea, no hay uno que sea malo, me parece buena idea, ahora, está como volada, ahí entre tecnología, esto es mucho, abarca muchas más dimensiones, como la de Scrum, la de Scrum también está ahí, y yo tengo un irrespeto, sobre la metodología, pero evidente, ante la certificación, pues uno googlea, certificarse, Scrum, y hay 890 certificaciones de Scrum, ¿cuál es la mejor, cuál es la mejor, cuál es la mejor, no hay que ir a todas las universidades, se hacen en un día, y no necesitan experiencia, entonces, ¿qué está certificando ahí? Por eso, esta es una certificación prestigiosa, te exigen, y es la mejor del mundo, y hacen todo esto, y sacan versiones del PMO, para que la gente diga, esta gente está actualizada, ahora, está IPA, que es la competencia más grande, digamos que tiene también un grupo, pero no ha podido mantener el ritmo, de PMO, pero eso es algo también para la profesión, que hayan diferentes versiones, y que se complementen, y que uno pueda aprender de una otra, como profesional, ¿cómo era la física para el examen, digamos, en cuanto a la selección del idioma? No, se lo puede hacer, esa es una muy buena pregunta, ¿se lo puede hacer en español? Hubo una época oscura, en que había que hacerlo en inglés, después había que hacerlo en inglés, y usted podía ver la pregunta en español, más traducida, y además, a cambiar de pantalla, y acceder su app, y perder tiempo, de su minuto, de su segundo segundos, hoy en día, la cosa es mucho más fluida, la traducción es muy buena, porque además, hay un grupo trabajando en la traducción, no es una persona, sino que se detalle, como un simposio, de 500 personas traduciendo preguntas, y son latinoamericanos, o sea, buscan español muy raro, o sea, es una traducción excelente, lo puede hacer en español, y puede ver la pregunta en inglés, si usted no está muy conocido, de los términos. Pero, digamos, ¿está bien el examen, o uno tiene que... No, si usted es español, puede ir en inglés, si usted es francés, puede ir en inglés, pero digamos que la traducción es excelente, mi recomendación es, los términos, y las siglas, en inglés, y aprende a hacer términos en inglés, que es militares en inglés, y todo lo que hace en español, pero la sigla, que es el valor ganado, el EB, el AC, el PB, el BAC, y todos esos porquerinos, muy útiles. Pero también sale inglés, y la traducción en español. si, pero, no, es como lo que hace, si con un solo y otro, eso sí, como lo quiere hacer, a su gusto y sus capacidades, pero lo que hace, si con uno, y tenga otro referencia, no pierde mucho tiempo, va a estar pimponeando, y eso cuesta, eso cuesta mucho tiempo, el examen. Tenga la duda, usted mencionó que, Prometic, no le daba la suficiente, como un, capacidad o valor técnico, a la prueba que hace el PMP, pero, pero, ustedes han pensado, o cual, yo creo que, que Colombia, solo, se puede cambiar, a otro sistema. Pero hemos intentado, no, Prometic dice que no, que no hay demanda, a pesar de que la gente no puede, Prometic dice que no, y lo muy curioso, es que no son todos los centros Prometic, porque en Colombia, hay muchos centros Prometic, son solo unos, que cumplen unas condiciones particulares, y el problema, es que no solo es cumplirlas, es que Prometic, quiera, que lo valvado, que usted lo cumpla, y eso no lo hemos logrado, Prometic dice, no, ustedes con dos estables, pero como va a querer, nunca, y no tenemos un Medellín, o un Barraquía, no, no hay Medellín, a pesar de que tenemos, los lugares para hacerlos, pero no, y hemos peleado, con Prometic por ese, por eso le digo, que es más probable, que Prometic anda al Prometic, al que Prometic nos abra más sedes, aunque no sé, ahora que Microsoft le quitó eso, de pronto empieza a cuidar mejor, a los otros clientes, pero eso es una decisión, y por eso le digo, el Prometic si presiona, pero pues es que Prometic, es el proveedor, y en eso desafortunadamente, la relación está aviciada, que Prometic debería correrle, al Prometic, al Prometic, y bueno, hay preguntas en Interreo, acabamos, ya está el pastel, ¿no? ¿no se recomiendo? Sí. ¿Qué te ríe? Pues el de RMC, ahorita que parte de casa, el de Andy Crowe, Andy Crowe, en todos son buenos tipos, yo los conocí, conocí a Rita, conozco a Andy, conozco a Taniyos, son buenos libros, ahora, conozco a Pablo Llego, Pablo Llego, tiene su libro, yo soy amigo, desde Andy, Never Entry Llego, y luego el de RMC, digamos, es un buen proceso, y en Internet consigues muchas preguntas de simulación, hay simuladores, en el celular, practicar, 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 cogerle el pilo al truco de la pregunta, por eso es bueno practicar, porque las preguntas del RMC son, son de búsqueda, uno tiene que ir, ay, claro, yo como no entendí esta parte, claro, es que yo leí muy rápido, entonces empezamos a entrenar el ojo, para encontrar dónde estar atrapando, ¿y el de esos cursos que hay en Cursera, en todos esos? No, yo no los he hecho, no podía opinar, y no lo haría tampoco como presidente del capítulo, o miembro del capítulo, no, prefiero una opinión, pero por ser, es un mejor tutorial, y ver qué dicen sobre los simuladores, sobre las pruebas, también mira, quién quiere escribir las preguntas, de dónde salieron, no sé, es difícil, pero digamos, el problema es que el RMC vale, 200, algo, 160 dólares el simulador, y bueno, no estamos en ese momento, les toca buscar otros, Pablo tiene otro, hay una señora de España, que tiene una empresa, un sitio web, no sé qué se llama, una empresa, certificacionpm.com, tiene un simulador, bueno, a Claudia Alcelay, yo la conoce personalmente, el libro, parece el libro, pero también está muy estructurado, porque es un libro de certificar, y gerencia, es como la mezcla, de ir entendiendo, en su método, y explicadito, masticadito, Claudia Alcelay, y el sitio web se llama, certificacionpm.com, yo sé que hay más, por eso no me gusta recomendar, porque yo no me lo sé todo, pero hay un montón, pero digamos que los que me acuerdo, los libros que me he ojeado, cruzado, esos, simulador, el celular conozco, como que, pero hay, definitivamente, sí, sí, pero mire, pero muchos, en el examen, no se van a levantar al baño, en el examen, no, entonces, que van a ir modificando, usted, no, ese tiempo, lo digo simplemente, es por tomar el pelot, no, no, el tiempo, uno puede entrar, es un tiempo muy reducido, y te vuelve a examinar, el truco, el truco del examen, es lo que le dije, los grupos de procesos, y otra es, usted puede estar con todo lo que quiera, estudiando en el pasillo, porque es un colegio, entonces, es en el pasillo, usted puede estar en el pasillo, le da un casillero, y le quitan el celular, le quitan todo, pero usted entra, con un lápiz, unas hojas blancas, y una calculadora, de esas, que es solarcita, de sumarle esta modificación, pero usted puede, ya no le da a seguir, la calculadora, la calculadora, viene ahí, la herramienta, ah, la herramienta, solo las llaves, del apartado, y las gafas, te las revisan, los bolsillos, nada en los bolsillos, ni dulces, pero papel y lápiz, lo da en cuatro, pero eso es porque, usted puede, digamos, eso que le quedó muy mal, de una recomendación, como uno, a muchos modos, podemos aprender todo el libro de memoria, pues uno hace como su copialina, su estructura de copialina, de lo que no sabe, que no entiende muy bien, por lo que cuando se pone nervioso, la tabla como las fórmulas, de EB sobre AC, y EB sobre SP, y EB, menos aún, esas, entonces usted dice, yo no me quiero equivocar, entonces entra el examen, y el tiempo no está contando, entonces va a ser memoria, y escribe todo lo que quiera, en esa hoja, entonces si usted ya preparó su copialina, la puede casi que replicar, ojalá bien, porque donde la no te manda, pues esa es la que la no te manda, pero puede anotarse con sedes, y esa hoja, la es su copialina, y es completamente valida, porque usted lo hizo dentro del examen, y su tiempo no empezaba a correr, entonces usted no empezaba a darle click, entonces usted está ganando ese tiempo, y se está estructurando, usted se puede organizar su copialina, antes de empezar, dentro, no puede entrar nada, y la otra es, cuando usted salte una pregunta, o sea, la idea es contestar la mayoría cantidad de preguntas, en las que está haciendo, cuando usted salte una pregunta, anote el número en la hoja, y el tema, porque si no, ¿qué puede pasar? Más adelante dice, ah, esta pregunta tiene la respuesta de esa, y la tengo anotada, y cuál era, y entonces empieza a perder tiempo, volviéndose a esta, no se está de la antes, era antes, entonces si usted tiene como un índice, de la pregunta que le tuvo duda, y el tema, ya dice, allá está la opción, y la pregunta está aquí, y se ahorra un tiempo importante, y puede correr preguntas en la hoja, lo puede hacer por batch, cada 50, o lo puede hacer al final, la decisión personal, eso, bueno, muchísimas gracias, bueno, les agradecemos a todos por asistir, a los que estuvieron con el pastor web, Renato Raizzi, al momento por acompañarnos esta noche, los invitamos a seguirnos, en todas nuestras redes sociales, en la página web, y pues no olviden, que esta conferencia, la pueden encontrar, el día de mañana, pues el audio, y también la presentación, y el vídeo, ojalá no, ya podemos cerrar acá,